Muy buenas a todos, gente, que tal, aquí Christian, aquí estamos de vuelta con otro capítulo más de The Forest Estamos justamente donde lo habíamos dejado y bueno, lo primero de todo, daros las gracias por la bienvenida de nuevo a la pequeña serie, ¿no? La miniserie que voy a hacer de The Forest y de verdad que estoy muy contento porque habéis sido bastantes los que lo habéis visto Y la verdad que se agradece de verdad, gente Bueno, dicho esto, también agradeceros a los que me habéis informado un poquitito de cómo está el tema del juego ahora mismo Y bueno, me habéis dado un poquitillo de información valiosa La verdad que aquí necesitamos un caparazón de tortuga, que por cierto, vamos a ver si lo sacamos por aquí De algún lado Y... no sé, ahora parece que la playa está llena de mierda, de mugre, tío No lo sé, bueno, vamos a continuar, vamos a ver si conseguimos Esta va a ser mi... mi... voy a hacer dos zonas Voy a hacer esta zona y voy a hacer otra para allí, para la zona que quería yo Pero bueno, antes de nada voy a intentar Como ya tenemos aquí para grabar y esto, quizá voy a dejar hecho lo del agua Y ya está, eh... ah, por cierto, vamos a tomarnos unas barritas Exactamente, creo que también esto nos daba calorías, ¿no? Nos daba energía Con lo cual, de momento vamos así Bengalitas, esto, lo otro Necesitamos palos para hacer una antorcha Una antorcha, sí, antorcha también se puede hacer Pero quiero hacer el arco El arco El arquete que nos va a venir de perlas, gente Bueno, vamos a ver ¿Qué te...? ¿Otra vez esto aquí? Ahí siguen con esos bugs Riquines, eh Tenemos la cinta y otra vez la foto, tío O lo que sea esto Vale, vamos a buscar una tortuga Y vamos a... a ver, aquí necesitamos más palos Vale, necesito también más palitos para... ¡Uoh! 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 Pues la verdad que... me ha sorprendido bastante El juego y la verdad que... Quizá... Eh... le dé... en el siguiente parte también le dé un poquitillo E iremos viendo un poquitillo también Retomaremos un poquitito Pero eso ya os digo que, gente El tiempo que tenga No sé si subiré vídeos diarios, intentaré Pero bueno, ya sabéis que tenemos ahí Skyrim con mods Tenemos ahí Dying Light Y estamos con Final Fantasy 7 también Con lo cual... Pues... Eh... haré lo que pueda, gente Vale, vamos a arrapiñar paletes ¿Qué fue eso? Es el sonido del tío, gente Que se oye muy bajo, no sé por qué Y el sonido, como veis, lo tengo bastante... Bajado Pero se oye bastante Quiero decir, a la hora de talar y de... De más historias, yo creo que se oye bastante bien El cual, voy a subirle un poquitillo más Y bueno, yo creo que así No sé, pero... Ya os digo que... Uf, se oye fuerte Es que yo lo oigo muy fuerte, tío Lo oigo muy fuerte y seguramente vosotros igual también, eh Voy a dejarlo como más o menos lo tenía Vale Venga, vamos a ver Eh... tenemos palos Y vamos a buscar un poquitito por la playa A ver si encontramos eso Y luego vamos a ir a hacernos nuestra casita en el árbol Por cierto, me habéis dicho que... Los caníbales blancos Que... Que tenga miedito de ellos El resto puedo... Encargarme de ellos fácilmente O sea que, bueno Que no les demuestre miedo, ¿no? Me habéis dicho Vale, bueno Vamos a ver si... Si encontramos una... Una tortuga ¿Pero qué le pasa al agua, gente? Eh, tortuga Míralas, míralas Esa tortuga... ¡Uh! ¡Oh! Vale, vamos a hacer también... Uf, esto tengo que cogerle práctica Aquí hay otra, vale Vamos a ponerlo aquí Esto recolecta el agua Con lo cual me parece maravilloso Vale, también quiero hacer... Eh, para secar Para secar Vamos a hacer para secar... Eh, la comida Si no me equivoco Era... Para secar la comida ¿Qué era, gente? Esto Esto era para secar la comida Quizá, ¿verdad? Sí, me parece que sí Lo cual vamos a dejarlo aquí Esto es así Y necesita muchísimos palos Gente Mata Pero... Haz algo Uy, Dios mío Que no le doy... Que se ríen de mí, gente Que se ríen de mí Morid Yo quiero plumas Plumas Aquí hay otra Vale Plumas, plumas ¿Por qué venís aquí todas? Que sois bobonas Plumas 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 Vale Conseguimos plumitas Bien Joder Se ve... Se ve genial el... El maldito juego, gente Mira estas Pero... Salir de aquí Que os reviento Vale Más plumas Más plumas ¿Dónde? Aquí Plumitas Vale Otra plumita Plumas Vale Venga Yo creo que con esto de momento ¿Qué pasa, tío? Largar de aquí No jodas Que se pone a llover, tío Eh, pues esto tiene que recolectar agua Oh Puedo beber Oh Que bien, tío Que bien, que bien Venga Vamos a buscar más paletes Vamos a ponernos un poquitito manos a la obra Con todo Y quiero hacerme eso Zonas de trampas Y... Y una zona mía, ¿no? Una zona... Vallada y demás Eh... Mira, tío Que chulo, tío Está genial Está genial Vale, más palitos Quiero más palitos Palitos, palitos Aquí Tenemos palitos por aquí Eh... Vamos a tomarnos una de estas Que esto... Ah, las... La... El refresco lo hace... Eh... Me... Me llena entero la barra de... De energía Correcto Vale Creo que palos de momento Igual ya nos valen Creo que, si no me equivoco Llevaba una armadura, ¿no? De... Le había metido Me había puesto una... Un poco de piel de... De lagarto Bueno, necesito más Necesito otras cinco, creo Eh... Vale Entonces vamos a... A recogerlo Vamos a dejar al menos hecho El secadero de la comida Que nos va a venir bien Paletes Paletes Vale Más paletes Vale Tenemos más paletes Y más paletes Vale Pues de esto ya Eh... Nos olvidamos Ahora vamos a... A darle cañita Al... Ah, que ya lo tengo No, no No está hecho No está hecho Parecía que estaba hecho, eh, gente Un, dos, tres, cuatro Y cinco Maravilloso Y ahora nos podemos poner a secar la comidita Eh... En la C Correcto Ahí dejamos el lagartete Y tenemos aquí más cosas Como esto Vale Genial Uh, que bien, tío Vale Esto también Por cierto, tengo... Hay una katana Me lo habéis dicho La katana Que está en una cueva Iremos a verlo Y... Eh... Sí Hay otra isla Y que está nevada Me habéis dicho Yo eso no lo sabía Sabía que había una isla Pero no sabía eso Y que... Lo mejor es que cace ciervos Para, eh... Poder ir allí a brigadete, ¿no? O sea que, bueno En principio Todo correcto Vale Comida De agua Estamos bien De momento vamos bien, ¿no, gente? Y no nos hace falta Ni cocinar de esto Con lo cual Vamos a ver Eh... Esto Esto Y esto podría ser Ahí lo tenemos Tenemos el arquete Quiero hacerme una antorcha Correcto Arquete Y las flechas eran ¿Con cómo? ¿Eran con palos y plumas? Podía ser Y ya está O... Ah, y necesita cinco plumas Cada palo Correcto Vale Ahí están Correcto Pues vamos a... A poner alguna más, ¿no, gente? Venga Otras Diez A ver si me las acumula todas Diez Sí, ahí están Pues voy a hacer otra Vale Quince flechas Genial Quince Ahí están Quince flechas Me quedan diez plumas Correcto Tenemos batería Esto Dinerito Eh, el reloj Esto no se... Se combina con algo, ¿eh? Ah, una bomba De tiempo Correcto Vale O sea que cada vez Que tal Ah, te puedo... Esto no lo sabía yo Mira Entonces te deja hacer tres cosas distintos Ropa Molotov Y algo más con esto Yo no lo sabía Vale, vale, vale Fenomenal Imagino que esto Esto con nada Fuera Esto es Blue paint Y orange paint Para pintar Uy, uy, uy Esto hay que mirarlo todo, ¿eh, gente? Armadura Ah, que puedo hacer armaduras de hojas No, pero debe ser con otra cosa, ¿no? Quizá Vale, vale, vale Bueno, ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Ah, con otro palo puedo hacerme otro arma Correcto Esto no puedo... No Vale, con esto necesitamos un palo Y hacemos otro de estos Vale Venga, vamos a... Oh, lol Salió debajo la tierra Bueno, eso está bien Eso está bien hecho, ¿eh? Las tortugas meten los huevos debajo de la tierra Pero eso era una tortuga grande Con lo cual No debería ser así Bueno, da igual Esto y esto Correcto Tenemos otra ermita Y las iremos mejorando Necesitamos dientes Eh... Dientes no tengo de momento ¿Eh? Vale Venga, vamos a movernos de aquí Vamos a ir a mirar donde nosotros hacemos nuestra casa en el árbol Por ahí arriba Y esto va a ser nuestra segunda zona De todas maneras, esto lo tengo que vallar también Bueno, no me va a dar tiempo En este... En este parche no me va a dar tiempo Es más Hoy subiré otro capítulo Hoy es domingo, gente Con lo cual Hoy tendréis otro capítulo Y mañana otro Mañana quedará un día y pasado Meterán el parche Con lo cual No sé si tendréis este y otro capítulo O otros dos Dos o tres capítulos más Porque luego va al parche Y ya digo que subiré Voy a subirlo diario Estos últimos días Entonces, pues eso Dos o tres capítulos Vale Eh... Quiero... Centrarme Espera un momentito Mi casa está por ahí abajo Vale, también me habéis dicho que me agache A la hora de... A ver esto Esto Es que esto no son... Esto me cura Lo pone ahí Pero esto no son setas ¿No? Ah, son merigold estas ¿Las setas son estas? Oh, ahora me hacen daño Si antes no hacían daño Mira, tenemos el laguete aquí Y mi casa está allí Con lo cual Como tenemos otro laguete por aquí Eh, eh Ha marchado corriendo para allí ¿Lo habéis visto? ¿Cómo me agacho aquí? Aquí, así Han marchado dos corriendo para allí Gente Uy, uy, uy Mal rollo Avisan a... A sus compis, ¿no? O sea, que eso no es bueno para mí Vale, me gustaría encontrar El zona del lago Eh Uy, uy, uy Esto hay que rapiñarlo todo, gente Otra... Otra cazuela ahí, tío Sí, esto lo rapiñamos todo Pobrecillo O pobrecilla O... Vale, vale Muy bien Muy riquín Y allí tenemos nuestra casita Eh, una pluma La rapiño Y vámonos Vamos a ver si encuentro La zona del... ¿Dónde está, tío? La zona de... De agua de... Ah, es aquí ¿No? No lo encuentro ahora Qué fenómeno, tío Vamos a ver si... Mira, hay una patrulla de dos Yendo por ahí, gente ¿Me verán? No, ¿verdad? Si voy así agachado No me ven, ¿verdad, gente? ¿Qué? Voy a tener que cargarmelos, ¿verdad? Sí, me los voy a tener que cargar No me queda otra ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Me cago en todo Que no... Que no corras Que no corras Y me matan Y al final me muero Sí, sí, venid, venid Ven, ven Vale, vale Uf, qué lento me muero No Vale, mucho cuidado, ¿eh? Energía, energía Dale Dale fuerte Dale fuerte Vale, este se ha muerto Dientes Que le han caído dientes, ¿no? Estoy manchado de... Y el compi se ha ido, gente Y mi casa, ¿dónde está? Para allí Uf, muy jodido, ¿eh? Muy jodido Pega muy lento esto Antes era mucho más fácil, ¿eh? Mira Pues aquí va a... Voy a hacer mi casa, gente En este En este laguete ¿Qué os parece? Y voy a hacer mi casa Justamente en este árbol Lo que pasa es que ese árbol no me gusta Lo tendré que hacer en este Voy a quitar estas cosas de aquí Y aquí vamos a hacer nuestra casa Vamos a... Aunque tengo muy cerca el amigo Ah, vamos a meternos en el agua Que huelo Ah, y por cierto Tengo aquí... Exactamente Esta es para pescar, ¿no? Me dejan coger Ahí está Es esa, ¿no? ¿Dónde está? Es esta Vale, vale A ver el arco Un momentito Oh No lo veo Ah, vale Lo llevo ahí Pero no tal Si hago así Mira el mapache Subiendo para arriba Da igual Esto me quita el hambre Y no me hace daño O sea que... Tampoco es que... ¿No? Vale, venga No, de momento voy a ir con esto Y tenemos que encontrar el hach amarilla Y demás historias Pero ahora eso Vale Mi casita Mi casita va a ser en este árbol En este Ve Vamos a mirar a ver Casita en el árbol A ver si consigo meterlo aquí Oye, oye Como no entra aquí Mi casa Gente ¿Por qué no entra? ¿Tendría que quitar algo De por aquí en medio O algo? ¡Ajá! Ahí la tenemos Fenómeno Aquí Que baje así Contra la agüita Igual la tenía que girar un poco más ¿Verdad? Sí Voy a girarla un poco más Ve Casita Ahí estamos Así Aquí Correcto Tenemos ahí eso Vale, fenomenal Vamos a empezar a quitar cositas Y vamos a empezar a talar un poquitillo Y demás Gente Tranquilamente Tenemos nuestra otra casa para allí Que no está nada lejos Tenemos que cruzar esa colina No No tiene mucha pérdida Venga, fenomenal Estos que me dan pequeños ¿Verdad? Estos me dan de los pequeños Tío Vale Este lo quitaré de aquí No sé si quitaré ese De momento lo voy a dejar ahí Que queda bastante guapo Pero igual lo quito, eh Y árboles voy a quitar de Es que tampoco quiero dejar sin árboles Todo esto O sea que Hay ardillas Se han metido ardillas también, tío Vale Eh No sé cómo hacerlo A ver Tenemos aquí para transportar Madera Long No sé cuál era el que transportaba Pero Uno es para guardar madera Que creo que es este Y este es para moverla Y este es para mover piedras Lo cual me voy a hacer uno de estos Lo voy a dejar aquí Con muchos paletes Esa Uf Me pareció ver a uno, tío Vale, vale Paletes Paletes Vale Vale Muy bien Vale Genial Vale Y esto lo cogí aquí, ¿no? En la E Correcto Y esto lo puedo mover para todo Bueno, vale Se mueve muy raro Pero Está bien Me gusta Y aquí puedo dejar Este es para Árboles Para mover troncos grandes ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No pasa nada, ¿no? Vale Genial Vamos a ir talando Lol Acaba de cambiar de textura El cabrón Cuando lo he metido Vale Perfecto, gente Bueno De momento vamos bastante guay Vamos bastante, bastante guay Me gusta Poco a poco Es lo que digo Que, bueno ¿Qué pasa? Ahí estamos Madre mía A ver Vale Vale, me gusta Me gusta Bueno, con mucho cuidado Eso sí Porque si no Nos la pueden preparar De todas maneras Esto no hace falta Que lo deje aquí Quiero decir Si me llevara esto Para allí Pues sí Así Bueno, pero está bien Está bien, gente Para transportar muchos troncos Y tal Antes me acuerdo Que cuando lo jugaba yo Ah, que por cierto Yo no lo dejé Dije en el capítulo anterior Que lo había dejado En el 12 o el 14 ¿Qué va? Lo dejé en el 8 En el 8 Lo había dejado Bueno Ahí mismo tengo la lista De reproducción Que es donde estoy Cuidado, eh Que hay allí Que es donde estoy Dejando también Estos vídeos En esta lista De reproducción Y ahí es donde Dejamos esto Mucho cuidado Que había algunos por ahí, eh Y ahí es donde está Y está hasta La versión 0.08 Tío Una cuerda Que creo que también puedo poner Paletes Vale Venga, perfecto ¿Cuánta es? 32 Son muchas Son muchas Vale Perfecto Perfecto Uy Como me están molando De verdad Tenía tantas ganas ya de De darle cañita Al maldito juego Este, gente Que dije Me lo instalo Y venga De verdad que estoy Con muchas ganitas De jugarlo O sea que tendréis Un poquitillo de forest Para un tiempillo Mientras pueda ir Compaginando todo Ya os digo, gente Que bueno Que yo tampoco Tengo un tiempo excesivo No puedo dedicarme Tampoco vivo Para el canal Con lo cual Pues oye Tengo el tiempo Que tengo Y ya está Hay días Que ya os digo Que no puedo grabar Hay días Que no puedo grabar Muchas veces Siempre Coño Cansado Siempre grabo Pues eso Cuando Cuando tengo más tiempo Pues igual grabo Más capítulos seguidos Porque hay días Que no los puedo No puedo ponerme a grabar Así de claro Entonces ¡Eh! No me fastidies Solo han caído dos ¿En serio? No entiendo nada Tío Ahora me va chín Mucho viento por aquí Mucho viento Y es más Voy a hacerme una hoguera Voy a hacerme una hoguera Por aquí Porque si no Lo que voy a hacer Va a ser de esto Un momentito Esto Voy a dejar esto Un poco iluminado Aunque yo Yo creo que no va a ser Lo suyo Iluminar esto Pero bueno Van a venir a por mí A fuego Ya verás Lo estoy viendo Bueno Que recupere un poquitillo Gente Tranquilamente Venga Venga Que necesito un poco Sigue talando un poco raro A veces esto Golpea Golpea muy raro Pero bueno Venga Por Dios Vamos a darle luz A esto Prendelo Ah vale Vale Hay que dejar Apretado Correcto Vale Unas hojitas Y vamos a poner más Por aquí Vamos a dejar esto Un poco iluminado Vale Venga Ya verás Ya verás No sé si Debería de ir a dormir Yo creo que debería De haber ido a dormir Quizá Ya verás Oye Como se ve iluminado Ahora por la noche Ya verás como muero Lo estoy viendo Estoy viendo que muero Tío Uy 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 Se oye tormenta Gente No En el juego No me refiero al juego Me refiero Donde estoy yo Ahora mismo Situado Dios mío Tío Paletes Enciéndete Uy 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 Que miedito No me vendrán a hacer visita ¿No gente? Espero que no Venga Rapiña Rapiña Alimenta aquí Me da igual esto No me voy a morir Ni nada Venga Ahí Venga Perfecto Vale Tenemos otro allí Vamos a hacer otra por aquí ¿Qué hace? Deja de comerme eso Y enciende esto ¿Qué hace? ¿Hola? Venga Exactamente Vale Paletes Bueno de momento Tengo esto iluminado Voy a iluminar Para el otro lado también Voy a iluminar Por aquí Ve Iluminamos también Por aquí Eh Están para ahí abajo ¿Los veis? No sé si los veréis Yo si los veo Están paseando por la playa Se les ve allí Justo donde está el mechero Están pasando por allí Mal rollo Mal rollo Yo os lo digo Que mal rollo Porque no voy a poder subir aquí Más que nada por eso Tío Me dan ganas Me dan ganas de ir a dormir A casa Tío Coge, coge Venga Esto Esto Paletes No hay nadie por ahí No hay nadie por ahí ¿No? Bueno vale De momento De momento va bien No se pone a llover No, 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 no Vale Aquí también voy a dejar un recolector Aunque ahora no eso Pero voy a dejar también un recolector Y también me gustaría hacer esta Esta grande tío La hogra grande No estoy yo muy bien aquí Situado gente Me da a mí A ver Ah no El recolector aquí ¿Para qué lo quiero? Si no lo quiero para nada Voy a poner el secador Este sí El secador lo dejaré Por aquí mismo Me da igual Ya iremos viendo Vale Puedo ir talando tranquilamente ¿No gente? Creo que sí Vamos a intentar talar ¿Qué hago con una piedra? Tengo frío Tengo frío Tengo frío Se me quita con esto Sí Vale Mira Por allí hay uno Por allí hay dos andando Tres Hay tres andando Gente Y por allí hay uno corriendo Uyuyuyuy Necesito mi casa ya tío Voy a quitar este Este árbol Voy a quitar este árbol ¿Qué se oye? Madre mía Madre mía Madre mía Dale fuerte Cae Caete cabrón Que ya está hasta al lado Venga 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 Vale De palos ya está Uf Ahora nos quedaría esto Que claro Hola mapache No sé Me da miedo Meterme para ahí tío Es que ahora está más complicado El tema de De los combates Antes te los cargabas Cagando leches Tío Se te arrodillaban y todo Ya de últimas Pero Golpea bien tío Ahí estamos Venga Bueno Mientras no me molesten No hay problema El tema es que me molesten No quiero que me molesten ¡No! Vale Son tres Y pasan de mí ¿No? Venga Vosotros pasar de largo Que yo no Dios mío Aquí agachadete ¿Por qué corre? No se habrá puesto nerviosa ¿No? No Vale Vale Pasan de mí Gente Pasan de mí Yo sigo aquí a lo mío Vienen Vienen otra vez Vienen 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 No No Agua Quiero beber agua Agua no puedo beber de aquí Sí Vale No Ahí vienen Ahí vienen Gente Ay Dios mío Ay Dios mío Le va Voy a ir corriendo Para allá Gente A intentar grabar Tío Porque si no me va a joder Me está siguiendo Me está siguiendo No veo nada Tío Salimos corriendo Para allí Gente Voy a poner la linterna Y voy para allí A grabar Hasta luego A casa A casa Venga Que no es nada Que no es nada Correcto Sí 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 Grabo Buen hombre Y voy a dormir Voy a dormir Porque si no No hacemos nada Pero si hay tres tíos Ahí No me digas Que van a venir A por mí No me digas Agáchate Uff 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 Gente No voy a poder Voy a tener que largarlo De aquí ¿Dónde está? Está por ahí Míralo Míralo Marcha corriendo Marcha corriendo Pues márchate Márchate Que yo voy a aprender esto ahora Venga Aprende Dale 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 Ahí Vale Tenemos agua Tenemos secado ahí De momento Hambre no tenemos Vamos a pasar la noche A ver si podemos Dime que sí No 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 tío No 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 Hola Hombre tío Largar de aquí Dejarme No No Sí No Puedo grabar No vas a vivir Para contarlo Métele 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 Uy como suena la truena Gente aquí Suelta dientes Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Para el agua Me lo llevo para el agua Y me lo dropeo por aquí Vale Perfecto Ahora que Ahora que Bobón Y me ha dejado grabado ¿No? Imagino que me haya dejado grabado Sí Me ha dejado grabado Con lo cual Venga Me puede valer Vamos a tirar para allí Vamos a tirar para casa No Vamos a ver si podemos dormir Sí Vamos a ver si podemos dormir Venga Dime No, no, no Estaba escuchando No, no No, no Equípate Cúrate, cúrate, cúrate Vale, ¿qué hacemos gente? Nos lo cargamos, ¿verdad? Nos lo vamos a cargar Dale fuerte Dientes, dientes ¿Qué es lo que les jode? ¿Otro fuera? Otro fuera Vámonos Voy a dejarlo aquí Sé que los debería de mutilar ¿Verdad? Los tengo que mutilar Es verdad Tengo que mutilar Gente Vamos a tropearlo aquí Vamos a Vamos a calentarnoslo primero Que me estoy aquí Mejor con esto, ¿no? Sí Venga, vamos a ver A trocear Que ahora no se trocean como antes Es verdad Ahí, ahí Esa piernina Mira qué piernina Más rica Otra piernina rica Vamos a ver Esos brazos riquines Vale, murriquín Esto es para cocinar Gente No Vamos a hacer tótems Con esto Lo dejamos con el torso Ahora sí El torso Hacemos así Y nos lo llevamos Ahí fuera Ya está Vale Se nos hace de día Hemos pasado la noche Bueno, fenomenal 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 Vamos a ir para allá Vamos a ir para allí Vamos a ver Madre No sé si lo estaréis escuchando Pero Espero que no apague Que no me jodan el El vídeo Porque está Dándole Que da gusto, gente Sinceramente Vale Me lo llevo Me lo llevo Vamos para allá Vamos para allá Con dos huevetes No ¿Qué? Cuidado Cuidado, gente Cuidado Vamos a ver No lo veo, ¿eh? Yo no sé vosotros Pero yo no lo veo ¿Y dónde está? Hosti, tío Pero si tenemos por todos los lados ¿Pero qué coño es esto? Vamos a ver Venga, paletes Vamos a dejar el secadero aquí también De momento vamos bastante bien Vamos tranquilamente Y tengo que poner dientes Que tenemos aquí Catorce Vale Esto me lo quedo Hay dos Tres Hay tres tíos allí, gente Tengo que hacer la casa ya Tengo que terminarla ya Esto hay que ¿Qué fue eso? ¿Qué sonidos del alberno, tío? Venga Rápido Rápido Dale Madre mía Cómo le cuesta a veces talar, ¿eh? Es que voy tan nervioso, tío No quiero que me maten He grabado, lo sé, pero Quiero terminar el capítulo Como es debido O sea Esto fuera Venga No, vamos a tomar a nosotros Venga Vale, tranquilamente Paletes Dale ahí Dale, dale, dale Tú dale Tranquilamente Bueno, de momento no veo a nadie por ahí, gente ¿Qué ha sido eso? Míralos Son muchos Hola Venga, tío Me quedan aún bastantes, ¿eh? Hola Hola Sí, aquí Vale, ¿y este palo? ¿Qué hace aquí? Hola Estos son los chungos, ¿eh? Estos son los chungos, ¿no? Uy, 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 uy No, no, no ¡No! ¡No! ¡Que me quemo yo solo! ¡No! ¡No! ¡El mierda fuego, tío! Apágate eso Vale Bueno, si me dejan Venga, 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 venga Ahí vienen otros dos, tío No jodas, pero No, 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 no Tengo que irme de ahí Tengo que irme de aquí, gente Tengo que salir por patinas Porque si no me van a matar Estos son los chungos, ¿no? Me parece que son los Los blancos, ¿no? O igual es porque es muy de día Y... Me cago en todo, tío Me cago en todo Es que aquí no puedo... Sí, tengo árboles para allí y tal Pero, claro Bueno, no pasa nada No pasa nada, poco a poco Vamos a ver si ahora podemos hacer... No, es que tengo que ir para allí Quiero terminar mi casita Y terminarla bien Tienen... Es que no le reconozco los sonidos Porque tienen sonidos distintos a... A... Como lo jugaba yo antes Y no sé cuáles son cuáles Y a veces no sé si es un sonido de ellos O es del tío Porque a veces oigo el sonido del tío Cuando estoy picando Y me confunden, tío Creo que no hay nadie Creo que no hay nadie Venga Venga esos árboles Uy, que mal tala esto, tío Lo odio, eh Y además es que golpea mal Venga, venga Vale, fuerte Vale Venga Ya le queda poco, eh Ya le queda poco Ya tenemos nuestra casita Le queda nada y menos Venga Por Dios, tío Aquí Tenemos otro aquí Venga, genial Venga, tenemos otro Y nos queda ya poquitito Poquitito Vamos a talar alguno más Un par de ellos yo creo que ya Ya lo tenemos Tenemos nuestra casa hecha Echamos un grab y vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Lo que voy a hacer va a ser Ponerme a A Hacer alguna trampita Aparte de intentar cazar ciervos Y alguna cosilla Y tendremos que salir a investigar Que es lo que quiero Salir a investigar Y ver cositas nuevas, tío Si no consigo Armarme bien y tal Para el último capítulo De este parche Lo que voy a hacer va a ser Salir a la zona nevada Y a las cuevas En el último capítulo Y ver Y ver todo Al menos ver un poquitillo todo Que me maten O lo que sea Da igual Venga, esto está Vamos a Tomarnos uno de estos Que nos recupera del todo Venga, fenomenal Me dejan hacerlo O sea que Mi casita está hecha Mira que bien queda mi casita aquí, gente ¿Cuántas quedan? Vale, quedan Seis Aquí tenemos otras tres No me quedaría ni otro árbol más Vale, perfecto Lo que me he dado cuenta es que en el combate, tío Vale En el combate no No es como antes, eh Le cuesta más Le veo más lento al Al personaje, tío No sé Lo han puesto un poquitillo A la hora del De pegarte con Con los caníbales Un poco más complicadete Yo creo Pero bueno, igual es Soy yo Yo tengo Que estoy Me cago en la madre que te trajo Hijo de Hijo de su madre, tío No Y me quemo, tío Tira para acá Tira para el agua Me cago en la madre que lo trajo Te voy a meter unos flechazos en el culo, tío Ven Ven aquí Ven Ven Venga, chaval ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Venga A pastar Mira lo que me faltaba ya, tío Pues ahí te quedas Ahora te Ahora te rebano Me cago en todo, tío Eh, eh Blumitas Ya está, hombre A tomar por saco, gente Sin más Venga Pues ya llevamos esto para allí Y lo tenemos A ver ese giro bueno Vamos para allá Y tenemos nuestra casita Y me he cargado a uno blanco, ¿no? De estos ¿O cómo es esto? Creo que son, ¿no? Estos Bueno, da igual Si no son, nada Maravilloso Tenemos nuestra casa Hecha Eh, esto Quedaría nada y menos Que lo voy a hacer ya también Venga Esos palitos Venga, perfecto Tenemos esto Vamos a hacer una cosita Mmm Vamos a Mutilar Ahí Cago en todo, tío Y este lo tiramos para la charca Vamos a hacer la charca de El pozo de los Mierda El pozo de los cadáveres Gente, ya veréis Eh, efigis Quiero hacer una efigie Me voy a hacer una efigie guapa por aquí Eh, eh Aquí Vamos a hacer una efigie guapa ¿De qué me la hago? Gente, una de las grandotas, ¿verdad? Aunque tarda un tiempo Me da igual Aquí, que la vean bien Ahí Cabezas, piernas Vale, venga Vamos dejando ahí cositas Fenomenal Y este Ahora me va a dar sus brazos Y no le puedo coger las brazos y las piernas de ahí, tío Mira que bien Venga, chaval Eso Y ahora la cabecita Dame esa cabeza, hombre Dame esa cabeza Ahí Y ahora hacemos así Y para aquí que se viene, tío El pozo de los sacrificios Venga ya A correr Y ahora sabéis que os digo Voy a subir a mi casita Que por cierto Antes no se subía así Bueno, como veis En el plano Cuando lo pones Te salen unas escaleras Y antes se subía por esas escaleras Y a veces Lo pasabas realmente mal Ahora parece que ya está todo bien Con lo cual Eh Perfecto Vamos a subir por aquí Oh Mi casa en el árbol Mira que bonita Mira que bonita Aquí Ay, Dios mío Qué casita Con el laguete ahí abajo Que casi ni se diferencia, tío Pero bien, bien Desde aquí puedo hacer Buenas temeridades, eh, gente Cuando vengan unos pocos Vale, maravilloso ¿Qué hacemos aquí? Grabamos El primer slot Perfecto Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Y bueno En el siguiente capítulo Nos vamos, ya te digo Ya os digo A Eh Claro Me gustaría eso Hacer un poquitillo Unas trampitas y tal Y ver a ver Qué cosas podemos hacer Y también me gustaría Ir a investigar Un poquitillo Por ahí Aunque fuera, tío A ver si encuentro Alguna cueva Porque las cuevas Sé donde había cuevas Pero creo que han cambiado Las zonas Donde están, ¿no? O por lo menos Sus entradas De todas maneras Habrá que mirarlo Así que Nada más, gente Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima